eso que tengo detrás de mí es la luna a su lado hay un diminuto puntito es el planeta saturno que esta noche acabará ocultándose detrás de la luna y emergiendo de nuevo por el lado opuesto mi nombre es luis miguel azorín y te doy la bienvenida una semana más a natural portraits el canal de youtube dedicado a la naturaleza y la fotografía natural en el sentido más amplio que puedas imaginar ponte cómodo porque esta noche vamos a grabar y fotografiar juntos este raro evento astronómico bueno pues equipo montado y listo saturno todavía está algo lejos de la luna y faltan unas horas para que se produzca la ocultación así que voy a ahorrar baterías y vamos a esperar para el gran momento el planeta saturno está ya muy muy cerca de la luna aunque como puedes ver tenemos algunas nubes altas que espero que no nos estropeen la sesión voy a ir montando el ordenador y empezamos a capturar imágenes y aquí tenemos ya a saturno en pantalla y la verdad es que es una imagen sublime estoy ahora mismo con el filtro en el filtro de luminancia estoy trabajando con cámara monocromo y la verdad es que el planeta se ve súper nítido con un montón de detalle puedo apreciar la división de cassini y eso que los anillos están prácticamente horizontales son muy muy delgaditos porque estamos casi casi en el mismo plano en el que se encuentran los anillos pero se ven mogollón de detalles con el filtro de luminancia puedo ver también algunas de las bandas del planeta puedo ver el anillo pasando por delante del disco del planeta la verdad es que una imagen espectacular todavía no se aprecia la luna aunque a simple vista se muestra el planeta muy muy cerca de la luna pero todavía no se ve la superficie lunar dentro de la misma imagen así que vamos a darle un poquito más de tiempo mientras tanto voy a ir aprovechando para capturar algunas imágenes de saturno en lrgb y vamos a esperar a que entre el disco lunar a que entre la superficie lunar dentro de la imagen la luna tiene que estar a puntito de aparecer porque estoy viendo ya un reflejo en toda la imagen y eso nos indica que la luna está muy muy cerca pero de momento todavía no la veo así que mientras termina de aparecer la superficie lunar en escena te cuento un poquito más acerca de las ocultaciones planetarias por la luna básicamente estamos ante un eclipse en toda regla sólo que la luna en este caso en vez de ocultar el sol y producir un eclipse de sol lo que está haciendo es ocultar un planeta de nuestro propio sistema solar en el año 2019 ya tuve la ocasión de grabar para todos vosotros y fotografiar la ocultación del planeta marte un evento que fue extraordinario y que me dejó imágenes realmente para la historia en este caso nos encontramos ante una ocultación del planeta saturno un evento astronómico que yo al menos no he tenido la ocasión de ver nunca y que dentro de apenas unos minutos voy a poder presenciar las ocultaciones planetarias por la luna no son demasiado habituales aunque normalmente van consecutivas y se producen cada muchos años por ejemplo esta noche 21 de agosto tenemos esta ocultación del planeta saturno por la luna y de nuevo en enero de 2025 tendremos una nueva ocultación del planeta saturno por la luna y ya no podremos volver a presenciar este fenómeno astronómico hasta el año 2038 si no recuerdo mal así que bueno como puedes deducir no son fenómenos que ocurran todos los días pero si disponemos de un telescopio para poderlos observar realmente son eventos astronómicos espectaculares que merecen mucho la pena y bueno aquí veo un gradiente muy muy acentuado en la imagen así que la luna tiene que estar muy muy cerca vamos a ponernos a trabajar pero ya bueno ahora sí que sí ahora ya el momento está llegando la luna está empezando a aparecer en escena la verdad es que se muestra demasiado iluminada un poco quemada voy a intentar ajustar la exposición de la imagen para que se muestre bien va a ser complicada esta fotografía para poder exponer correctamente la superficie lunar y el planeta saturno pero bueno ya ya vemos perfectamente la luna la superficie lunar dentro de la escena y la verdad es que va rapidísimo la imagen va rapidísimo voy a intentar encuadrar un poquito mejor esto y estoy viendo que vamos a tener que tirar de doble exposición voy a capturar unas secuencias para el planeta saturno y voy a tener que capturar una secuencia también para la superficie lunar porque aparece totalmente quemada realmente es que son momentos espectaculares saber cómo se aproxima el planeta a la superficie lunar es absolutamente mágico buff es que va rapidísimo va rapidísimo estoy utilizando una lente de barlow por dos y estoy ahora mismo trabajando a 2.400 milímetros de distancia focal y es que va muy rápido es que para poder exponer correctamente a la superficie lunar tengo que bajar muchísimo la exposición voy a exponer para la luna y ahora volveré a exponer de nuevo para saturno bueno señores ahí va el momento voy a intentar conseguir una imagen que me permita exponer ambas cosas y ahí está el momento que estábamos esperando saturno ocultándose por detrás de la luna increíble ahí podemos ver perfectamente cómo se está ocultando detrás de la luna hay bastante turbulencia atmosférica ahora y y Gracias por ver el video 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 Y amigos espero que hayáis disfrutado viendo este video tanto como lo he hecho yo realizándolo Espero que hayáis disfrutado de este momento tan especial con esta ocultación de Saturno Y como siempre me despido de vosotros Nos vemos de nuevo la próxima semana con lo que más nos gusta, fotografía y naturaleza Aquí en Natural Portraits